Música Continuamos aquí en el Deportivo Mogán, comenzamos nuestra segunda parte y lo vamos a hacer hablando Estamos en el mes de abril, ya lo hemos comentado en programas anteriores Es el mes del triatlón aquí en el municipio con la celebración del Amphi Challenge Mogán Gran Canaria Que se ha dividido este año en dos días, el pasado día 2 de abril se disputaba la distancia olímpica Y el próximo sábado 23 se va a celebrar la digamos prueba reina, esa media distancia Con 1,9 kilómetros de natación, los 90 kilómetros de bicicleta y los 21 de carrera Donde va a haber alta presencia de atletas olímpicos y donde si no pasa nada estará el británico Jonathan Broglie Y como ya les contábamos en la presentación de esta edición 2022 Y teniendo en cuenta que estamos en el mes del triatlón en el municipio Pues invitamos al hombre del triatlón aquí en Mogán Que participaba precisamente en esta distancia olímpica el pasado día 2 Y se colocaba, terminaba en la cuarta posición de la general Willy García, ¿qué tal? Muy buena Muy buena, ¿qué tal? Bueno y buena participación aquí, felicitarte porque en una competición de este tipo Meterte entre los cuatro primeros no es nada sencillo Bueno, sí, la verdad es que estamos contentos Verdad que hay que ser realistas y decir que estamos rascados Porque siempre nos gusta estar ahí, estar en ese cajón Pero bueno, es cierto que venía de una época un poquito complicada Donde el tema del COVID me había afectado un poquito y no intentaba arrancar Así que hay que ser positivos y quedarnos con la sensación de que estuvimos peleando ahí en cabeza Hasta último momento y seguir creciendo, que es lo que importa Ahora iremos analizando un poquito para que tú nos cuentes las sensaciones que tuviste a lo largo de la competición Y vamos a ir viendo también algunas fotografías precisamente del desarrollo de la prueba Pero bueno, lo primero, las condiciones para ti Que estás acostumbrado a entrenar habitualmente con más calor aquí en el municipio Esto de que tuviéramos un día nublado y una temperatura que estuvo 20 grados No sé a las 8 de la mañana cuando arrancó, pero por ahí estuvieron las temperaturas Pues para mí, sinceramente, fue peor, ¿no? Pues estábamos acostumbrados a ese sol No es lo mismo correr ese 10.000 y esa bici con ese sol Que el rival va más cascado Quizás mentalmente hubiésemos podido sacar un poco más Pero para disfrutar fue mucho mejor, ¿no? Tener esa temperatura y no de ese rayo que te está dando ahí y que te tiene quemado Pero la verdad es que nos salió un buen día Un día nubladito, no mucho viento Y la verdad es que salió un día fenomenal Cruzando los dedos porque hay que recordar que ese fin de semana tuvimos previsión de malos días Es verdad que luego el domingo se complicó un día después Tampoco tanto, tampoco tanto aquí en Mogán Sopló un poco el viento Pero afortunadamente el sábado las condiciones casi que, como tú dices, perfectas, ¿no? Sí, tuvimos suerte porque tuvimos el triatlón el sábado Que nos respetó con las nubes y no haciendo casi aire Y el domingo en el acuadlon también justo hasta la entrega de premios Justo que estaba dicho para la una Ya empezó el viento, cayó un poco, unas cuantas gotas Pero tuvimos mucha suerte con el tiempo, la verdad Bueno, ganaba en el apartado masculino Raúl Leguona Y yo viendo tiempo, preparando un poco la entrevista Tuviste ahí, ¿no? Lo tuviste cerca Sí, bueno, Raúl Leguona es un rival de otra pasta, ¿no? Es uno de los mejores triatletas canarios, ¿no? Junto a gente que hemos tenido olímpicos internacionales Tanto como Vicente Hernández, Ricardo Hernández, Ricardo Marrero Y él es de la primera línea, ¿no? Es verdad que estuvimos ahí luchando hasta el final Pero sinceramente yo creo que no hubiese podido llegar a él Pero sí es verdad que el segundo y el tercer puesto Pues estuvimos ahí hasta el último momento Yo no dosifiqué nada sabiendo que venía un poquito mal De haber tenido el COVID Estábamos en casa, quería dar la cara Y en ningún momento me escondí, ¿no? Podía haber estado ahí un poquito escondido Y al final cambiar como hicieron ellos Pero no había problema Lo importante era volver a tener sensaciones Y ver que ya sacamos ese COVID, ese billo feo de ahí dentro Y ya estamos bien ¿Cómo fue el nivel competitivo de la gente de las que se mueven No solamente en Gran Canaria, sino en el resto? ¿Hubo alta calidad de gente de todo lo que se mueve dentro del circuito, Willy? Tuvimos una gran participación, ¿vale? Estamos recordando que antiguamente se hacían las dos juntas Claro Este año se hizo separada ¿Pero por qué? Porque al fin y al cabo el espectáculo del largo Se quita si somos 600 personas o 500 personas en un circuito Donde no hay mucho hueco, ¿no? Entonces, creo que ha sido una de las máximas participaciones En un triatlón a nivel canario de una serie canaria Porque este se puso ahora la serie canaria de triatlón Con 270, creo que es un gran éxito O sea, que apoyas Estamos viendo imágenes de la salida O sea, imágenes seguidas por la organización ¿Valoras positivamente el hecho de que se hayan dividido las pruebas, no? En dos días Lo valoro en el sentido, ¿por qué? Porque no tenemos, no hay tanta masificación de atletas un mismo día En un circuito donde no se puede yupar rueda Entonces, eso es difícil Que en el sitio que es perjudicial, a lo mejor, pues sí Dos días cerrar las carreteras Para nuestro, sobre todo, nuestros negocios, nuestros empresarios Pero al fin y al cabo creo que es un impacto Que tenemos una carretera cerrada durante tres horas Y este fin de semana, cuando venga la próxima, unas cinco horas Pero nos da mucho más de lo que nos quita Nos da que desde el último yale donde vino Frodeno Y donde vino toda esa gente Nuestra tierra y sobre todo nuestro municipio, nuestra isla Ha crecido casi un 20, un 30% Con gente que viene solo a hacer deporte y campus Y que eso todo el mundo va a los restaurantes Sin ir más lejos Este año, ¿cuántos campus ha habido de Marina Elite? Uno de Madrid vinieron 25 Se alquilaron tres coches Iban a comer por ahí Iban a cenar por ahí Hacían compras Sacábamos el cálculo Gastaron 10.000 o 15.000 euros En una semana Entonces, eso es lo que nos da Es como un impacto turístico Aparte disfrutamos de lo que es el triatlón Bueno, el cambio también que hemos tenido De amadores a Anfi Por la cuestión de patrocinio Es verdad que también La medida de dividirlos Precisamente es por Ser un poco más pequeño Anfi Pero también más acogedor Es más acogedor Sobre todo porque hay más ambiente En lo que es el tema de la carrera Tenemos siempre gente por todos lados Vas por el Raiz on Blue Pues está la gente ahí fuera Pasas por todo el paseo Tienes a la gente en la playa Al fin y al cabo Es un sitio donde más gente atrae Y a nosotros nos gusta que haya público Entonces, en ese sentido Es mucho mejor Oye, tenemos algunas instantáneas De tu paso por esta edición De la Anfi Challenge Mogán Gran Canaria Sobre todo para un poco Que nos cuentes también Esas sensaciones que se viven Sobre todo en los periodos de transición Que son esos periodos complicados De salir del agua A meterse con la bici Luego de la bici a correr En esa parte que más te gusta a ti Esa última fase Bueno, la parte de la natación Willy, que siempre Cada vez que hemos hablado Siempre lo hemos dicho Es la parte donde más cuesta mejorar Pero, ¿cómo va? ¿Cómo has ido evolucionando? Pues mira, era mi mayor duda En esta carrera Si te podía tener fuerzas Para poder estar ahí Pero este año Hemos pegado un salto de calidad Porque ya que Me he ido con un equipo de natación A entrenar Vale, vamos para el tablero El swing de Rommel Y había pegado un salto de calidad Tenía la duda De que llevaba dos semanas Un poquito malito Pero al final y al cabo Salió como que el trabajo estaba ahí ¿No? Antes siempre salía cortado En ese grupo Y ya hoy Ya el fin de semana Salía en el grupo de cabeza Entonces Significa que Que hemos mejorado Y que estamos ahí Y que ahora Que los rivales sepan Que ya no me quedo Ni tengo que hacer esfuerzo Sino que ya puedo descansar Durante la bici Y eso te iba a decir Y luego Cuando ella llega a la bici Y la carrera Que ahí ya Pues ya sabemos Que es un poco más sencillo Son acumular kilómetros Es entrenar Y en ese aspecto Ahí sigues ¿No? Pero nosotros Vamos cumpliendo años La juventud Aquí tenemos juventud Que ya tienen 23 Que tienen 24 Son 12 años más Eso se nota Ya Y son finos Y cada día entrenas más Este deporte Cada día se está profesionalizando más Cada día se entrena más Cada día hay mucha más vinculación Mucha más gente Y es un deporte que O estás ahí a 100% O mejor que no estés Porque al fin y al cabo Va a estar pasándolo mal Así que Cada día nos va a costar más Lo tenemos claro Pero bueno Mientras estemos ahí divirtiéndonos Y dando lata Y molestando a la juventud Estamos bien Te preguntaba Antes de empezar la entrevista ¿Cuánto tiempo llevas Dedicando todo esto? Y tú decías Bueno, más de 10 Por ahí, ¿no? Son ya Sí, por lo menos 10, 11 años Creo que ya estamos ahí metidos En este mundillo ¿Sigues como el primer día? Porque hablando de eso de entrenar Que no es nada sencillo Sobre todo cuando uno Tiene otras labores Que tiene que dedicarse a otra cosa Porque al final De esto no se vive Cuando uno va cumpliendo edad En tu caso ¿Sigues entrenando igual? Willy ¿O incluso más? Yo creo que sí Entreno más Igual o más Va buscando horas en el día Sin tenerlas Y al final llegas a casa A las 10 de la noche Cenas Y te acuestas a dormir Y en el día siguiente ¿No? Es lo que te dije antes Cada día hay más competitividad Cada día hay más nivel Y si tú No estás a la altura O no entrenas Lo que tienes que entrenar Al final no vas a estar ahí Es verdad Que llega un momento Que tienes que decir Oye Ya No llego ya Pero mientras el cuerpo No diga eso Hay que planificar Hay que organizarse Y estar ahí Y hablando de planificación ¿Cómo es un día? Porque trabajas Y luego también Entrenas Entrenas por la mañana Estás entrenando todo por la tarde Willy ¿Cómo lo estás haciendo? No Ahora al cambiar de trabajo La mañana ya no existe ¿Vale? No existe Después es verdad Que me escapo A las 2 y media A hacer la primera sesión Como pueda Después si sale algo de trabajo Otra vez vuelvo a trabajar Y la última sesión Sí la suelo hacer A las 7 y cuarto A las 7 y media De la tarde Hasta las 9 y media Por ahí de la tarde Hombre Esta es la época buena ¿No? Ahora con este horario Que tenemos más horas de sol Pues es mucho más sencillo Ahora Nosotros deseábamos Que llegara a este horario ¿No? Porque no es a las 6 Y ahora puedes estar en bici A las 7 A las 8 O incluso cuando llegue el verano A las 8 y media Ya nos podemos organizar Más la semana Así que nosotros encantados De que hayan cambiar el horario Y que lo dejen así Y a ver si tenemos suerte Veremos Esto no está tan claro Oye Lo de estar en este club De natación reales De Tenerife Willy De hace algunos añitos Ya te vemos corriendo Con estos colores Bueno Una decisión que se toma También por el apoyo Entiendo que al final Muestran este tipo de clubes En que estés por ahí ¿No? Sí, me acuerdo Que me abrieron las puertas Justo cuando me lesioné La muñeca Que me había partido la mano Que no tenía equipo O no tenía claro Dónde ir Y después de ahí La verdad es que Es como una familia ¿No? Se han portado muy bien Siempre me ayudan Me pagan Lo que es El viaje El hotel Las inscripciones Entonces Para mí Eso es demasiado Entonces siempre Muy agradecido Y yo creo que Hasta que Hasta que Siga en ese mundo Pues Después le tendré Pues Mucho respeto Y sobre todo Agradecerle Que con trabajo Que se hayan acordado de mí En Gran Canaria Como estamos a nivel de clubes Pues parece siempre Que escuchamos Tenerife, Tenerife Yo siempre digo lo mismo En el deporte Esa es por lo menos Mi visión Parece que están Un pasito por delante En cuanto a A patrocinios A publicidad Son capaces de conseguir cosas Que a veces aquí Los clubes de Gran Canaria No son capaces Yo creo que en ese sentido Poco a poco Vamos a ir ganando En la partida Pero si es verdad Que es como con el turismo Sabes Son Saben cómo hacerlo Se lo enfocan de una manera Le dan una visualización De otra manera Intentan que Son muy suyos Vale Y luchan por lo suyo Tú Un ejemplo Club Natación Real Sí Pero después Es que vas al ciclismo Y Loro Parque Teide Sí Y después vas a natación El Santa Cruz Tal Sí Sabes Pero porque se le da Mucho bombo Es verdad que en el mundo Del triatlón Ahora mismo En individual Nosotros Estamos ahí Intentando luchar Pero a nivel de grupo El Metropol Ha crecido mucho Está luchando Fue el actual campeón De las series canarias De triatlón Fue el Metropol Por equipo Y hemos ido creciendo Poco a poco Y entonces creo que Al final Los resultados Son los que te dan Estar arriba O abajo Pero el Metropol Consigiendo buenos resultados Más Una buena Información mediática Y moviendo las redes Creo que llegaremos A estar al nivel de ello Oye ahora Te preguntarán Por la pandemia Como lo hiciste Pero te pregunto A nivel ya competitivo Por fin la normalidad En las competiciones Incluso ya no tanta Restricción Ojalá que sigamos así Crucemos los dedos Pero se ha abierto la puerta El calendario Empieza a tener ya El color de antes De la pandemia Y eso para ustedes Es muy importante Porque muchos Con esta situación Que se ha ido alargando Casi que han tirado La toalla De no seguir Mucha gente Mucha gente Se ha quedado en el camino Mucha gente Se ha quedado en plan De Estoy desganado No tengo ganas Estuve mucho tiempo Sin poder entrenar Ahora no consigo las formas Y te metiste En un bucle negativo Y cuesta salir Vale Entonces se nota Por eso hemos dicho Que fue un éxito Tener casi 270 participantes Porque En cada prueba Ahora mismo Conseguir que hayan 100 Es un éxito ¿Sabes? Entonces Es verdad que Que todo está volviendo A la luz Mismo La natación Salimos todos juntos Hacía que no salíamos juntos Dos años y medio Siempre a Rolestam Ahí cada 10 segundos Cada 10 segundos ¿Sabes? Entonces la verdad Es que sí Contento de que ya Todo vuelva a la normalidad Que ya es hora Que es verdad Que hay que seguir Manteniendo el respeto A esa enfermedad A ese vidrio Y seguir viviendo Y tirar para adelante Oye De la pandemia Y de esos De esos entrenamientos Improvisados Que tuviste que hacer Durante meses Sacaste algo Para la actualidad ¿Y cómo lo hiciste? En esa época Mucho rodillo Entiendo Mucha cinta No lo sé Si llegaste a comprar Algunos de estos aparatos Pues mira Justo cuando estábamos En la pandemia Yo tenía el rodillo ¿Vale? Y tenía una cinta en casa Allí que la tenía vieja Pero es verdad Que lo aprovechía Al máximo No hacía sino entrenar Sobre todo Para que la mente Estuviese ocupada ¿No? Hacíamos dos horas De rodillo todos los días Que eso lo odio Pero lo hacía Cogía la cinta Hacíamos fuerza No paraba De hacer cosas en casa Y después de justo Que la pandemia Empezaron a abrirse Que después Hubo otro cierre Después de pandemia Fui campeón de Canarias De 3.000 metros Absolutos En la pista Fui campeón de Canarias De 1.500 Fui campeón Sabes que al fin y al cabo Como estaba siempre ahí Una vez que salimos Pues pude estar Con un pico de forma Así que Una experiencia Que nos gustó Estar en casa Pero lo aprovechamos Como pudimos Oye ¿Cómo se presenta el año? ¿Cuáles son los principales objetivos? Ya has participado Me decías también En el campeonato de Canarias De Duvaldón Recientemente ¿Cuáles son Los objetivos A lo largo del año? Pues sí Fui hace dos semanitas Campeonato de Canarias De Duvaldón Que se hizo en el circuito De Formula 1 Donde pude ser Subcampeón de Canarias Ahora tengo Siones Plazas para ir Al campeonato de España El día 23 Pero no voy a ir Porque es el challenge Y al final Hay que estar aquí Un día importante Entonces me coincide mal Pero bueno No iré No pasa nada Y enfocado A lo que venga Enfocado a Tener objetivos De estar arriba Lo máximo posible De disfrutar Sobre todo Estoy en un equipo Ciclismo El Seven Pro De vecindario Que es donde Donde me han abierto Las puertas Y he podido Subir un poquito Más el nivel Gracias a compañeros Que tengo Y entreno Y competiciones Y hacer carreras De ciclismo Copacabildo Con cronoescaladas Ayudar donde pueda Y a disfrutar De todo lo que venga Por ahí Yo se te iba a decir Que recuerdo El año pasado Con esas pruebas Que se estuvieran realizando En el circuito De velocidad O sea que Tuvieron que también Hacer cosas diferentes Para no parar Y bueno Tratando de aprender De esta gente Que es especialista En lo suyo Sí La verdad Que tuve mucha suerte ¿Por qué? Porque es un circuito Donde es como estilo Triatlón Que están siempre Todos pegados Y tuve la suerte Que fui subcampeón De entre las tres pruebas Fui subcampeón élite ¿Vale? De Gran Canaria Y entonces el club Pues estuvo bastante agradecido Y me ha dado la oportunidad De seguir Y experiencias nuevas Que al fin y al cabo Es lo que importa ¿No? Hacer cosas que te gusten Estar ahí disfrutando Y si puedes estar adelante Mejor Oye A nivel nacional También tienes Como bien decías Tienes plaza Pero no vas a acudir Pero siempre con la ganas ¿No? No solamente de quedarse Uno aquí en Canarias Sino de participar A nivel nacional Que siempre Oye La experiencia es lo que queda En muchas ocasiones Sí Es cierto que Que la experiencia te queda Que Que hay que ir a participar Pero hay que ser realista Que ahora mismo Ir a un campeonato de España Si hablamos Élite ¿Vale? Cuando hablamos de grupo de edad Que al final Grupo de edad Pueden ir unos O no pueden ir otros Y al final lo consigues Si eres campeón Pero no es Ahora mismo Miren un campeonato de España Élite está muy caro Yo te puedo asegurar Que ahora mismo En el campeonato de España De Dualón Se va a correr El primer 5000 En menos de 3 Estoy hablando De que se va a correr En 255 Y si entras En 3 pelados Que te estoy hablando Que son 15 minutos Si entras en 3 pelados 15 minutos Puedes entrar el 120 Ya Ojito El 120 Y cuando cojas la bici Ya Si te descuidas Te doblan Y cuando estés allí Te vienes para casa Con los puestos Entonces el nivel de España Es tan grande Por eso siempre Están ahí los triatletas Español A máximo nivel Es tan grande Que ir a campeonato de España Élite Hay que pensárselo Hay que pensárselo Sobre todo Porque hay muchísimo nivel La gente entrena mucho Bueno lo vimos Casi que le obligábamos Recuerdo en este pasado verano Con los Juegos Olímpicos Viendo de las pruebas Parece fácil Pero se sufre mucho Es muy complicado Y como bien dices No Todo el mundo tiene mucho nivel Y encima luego están los días y los días Si tienes un buen día Pues eres capaz de retirar A un gran nivel Esto es como todo Y si tienes el día Malo pues te quedas atrás Si pero Nosotros en España Tenemos un gran problema Que cuando llegan las Olimpiadas O los campeonatos del mundo Nadie se acuerda De los dos años anteriores atrás O de los tres antes de llegar a los Juegos El deportista español Está totalmente abandonado El deportista español Para llegar a unos Juegos Olímpicos Tiene que pasar penurias Va con una beca ADO Que si como se lesione No cobra Coge Que te dan Las zapatillas Pero como comes diario No cotizas a la seguridad social No está dado de alta Cuando llegas y tengas 35 años Que ya eres joven Pero eres mayor No has ni cotizado Entonces Yo creo que es lo que España Debería Realmente Conseguir Como se están consiguiendo medallas Es casi un milagro Eso es un milagro Eso es porque realmente hay calidad Porque tú vas con los noruegos Becados, pagados Durante cuatro años Seto alto rendimiento Esto, esto, esto y esto Franceses, ingleses Americanos Es que tú dices Pero como podemos luchar contra eso Si después El nuestro No tiene Ni un sitio para ir a entrenar No tiene gratis Ni un seto alto rendimiento En Nueva Cerrada Tiene que costeárselo Entonces Por eso Hay que darle el valor que tiene Hay que darle el valor que tiene Y no exigirles Que yo veo algunos Sobre todo el periodismo deportivo Cuando llega cada cuatro años Que a veces uno Sella las manos a la cabeza Esto es como Parece que es sencillo Que hay que obligarles Prácticamente a conseguirlo Está con él ¿Cuántas veces lo has sacado En el periódico Tú antes de eso? Así es Que eso ya no te cuesta Ni dinero Por eso El deporte de élite La gente piensa que es fácil Y el deporte de élite Es muy difícil Mucha presión Cuando las cosas no salen Cuando tienes que ir a un físico Y te lesionas Y te lo tienes que pagar Es que son un montón de cosas ¿Sabes? Entonces Lo decía en un programa esta semana En la televisión canaria Este chico que es ciego Que consiguió un montón de medallas En Amé En Amé Decía No nos engañemos El deporte de élite no es bueno El deporte de élite es malo En el sentido de que Los que nos exigimos Lo que entrenamos La presión que tenemos Y después si no sales Eres un fracasado Entonces Es muy difícil Hay que estar en la piel De todos esos atletas Que entrenan a diario Que dejan a una familia Solo por conseguir Un diploma olímpico O estar en unas olimpiadas Esa persona ya En España Tendría que tener algún sitio Donde pueda ir a trabajar Sin problemas ¿Sabes? En otros países Un ejemplo en Francia La mayoría de los triatletas Internacionales Son militares Porque no le das la opción De ser militares Y que se vaya formando Pero bueno Son objetivos Son cosas que nosotros No podemos meter Ya Oye Willy Ya pensando en lo que viene Por delante Lo próximo Bueno Estar como bien decías Pendiente de lo que ocurra Al día 23 ¿Cuándo te vendremos ¿Cuándo te veremos Animándote a media distancia Y Iron Man? ¿O eso todavía queda lejos? Yo creo que si Vas a esperar por mí Alguna entrevista aquí De Iron Man Nunca me vas a tener Porque no me gusta Y es una disciplina Donde hay que echarle Muchas horas Y en el medio Pues bueno Alguno un día puede ser Vale Pero es verdad Que es una cosa Que no me llama Me gusta más Rápido Son tus condiciones Son mis condiciones A mí no me gusta Estar ahí todo el rato Todo el rato No valgo para eso Entonces de momento No me verás ahí Ya Es verdad que Bueno Estos son profesionales Entonces claro Le tiene bien también El meterse en este tipo De distancias Como si no falla Estará Broly aquí Que va a ser un auténtico Espectáculo Ver al otro hermano Ya tuvimos a uno Esta vez tendremos al otro Pero como bien decías Cada uno también Se adapta a sus propias condiciones Y también a lo que A lo que se dedica Claro Pero esos chicos Con los que entrenan Le valen para el medio Después a lo mejor Si vas a un mundial Si no vas a poder luchar Con los que Realmente preparan medios Vale Pero en un medio Donde va a venir gente Que lo vas a disputar Esas personas Las van a estar delante Sí o sí ¿Por qué? Porque entrenan para eso Pero fíjate que el medio Es una marca mediática Que ganas dinero Sí Es un olímpico Y un sprint Que son los que van A las olimpiadas No ganan dinero En un triatlón Aquí viene un medio Y puedes ganar algo Pero las distancias cortas Son las que realmente Los olímpicos Son los que están abandonados Bueno pues el día 23 No se espera Gran presencia De estos atletas Internacionales Habrá que estar pendientes Para ver si se puede Aprender algo De esta gente Sobre todo El año pasado Recuerdo Lo que nos llamaba Mucho la atención Era La gran cantidad De medios Que tenían algunos ¿No? Mucha gente alrededor Recuerdo a Frodeno Ofrecerle a otro De los triatletas Su servicio de fisio ¿No? Que tenía a su disposición Pero es que Estamos hablando de Frodeno Que es como cristiano Y como Messi En el mundo de fútbol Es un chico Que es imbatido Que nadie le gana Que es olímpico Campeón olímpico Que gana Hawái Cada vez que quiere Es el dios Entonces hemos tenido Al dios Del triatlón aquí Pues Patrick Lang Igual Es que después de la pandemia Tuvimos un cartel Auténticamente Difícil Difícilmente Que se vuelva a repetir Por las condiciones Que eran Difícilmente de repetir No había nada Nosotros lo sacamos Tuvimos la suerte Y ahí estuvieron Pero bueno De tal manera Hoy este mes También tenemos Un gran cartel Así vamos a aprender De todo Ahí se aprende tanto De pequeño detalle De más mínimo detalle Donde vamos a aprender Hoy también lo vamos A volver a sacar Porque en una entrevista Anterior Y hablando con la gente Del triatlón En el municipio Teniendo en cuenta La gran cantidad De triatletas Que vienen Y de ciclistas A Gran Canaria Hay que demandar Willy Que las carreteras Mejoren El estado De las mismas Porque hay algunas Tú lo compruebas A diario Son incluso peligrosas Para ustedes Y también Para los conductores Que no estamos Hablando solamente De los que Si ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Con todos los ciclistas Que circulan A diario Que es una locura Se lo puedes traer Un día aquí Y traer a Free Motion Que es uno De los principales Que alquilan 800 bicicletas Diarias O mil bicicletas Diarias No pasa nada A cómo está En el estado De la carretera Vale Un ejemplo Nosotros podemos subir Por donde más Tránsito de bicis hay Que es por cerca Dos pinos hacia arriba Y hay un kilómetro Desde el kilómetro 2 Al kilómetro 3 Que eso es como Si tuvieses una carretera De tierra Todo empedrado Y como se vaya Para un tornillo Medio suelto Se cae Y se lía La de Dios Que hemos tenido suerte En no tenerla Cierto Pero yo creo Que los grandes Estamos hablando Cabildo Gobierno Canaria Unirse con el propio Ayuntamiento Que nosotros estamos dispuestos Que ellos están dispuestos Que al final Les pone un poco Un poco de asfalto Que no volvernos locos Y que Y que le estamos dando Y nos están dando Economía Nos está generando Publicidad Nos está generando Puestos de trabajo Que cuesta un asfalto Un trozo ¿Sabes? Esos pequeños detalles Después ya son Peleas Otro ejemplo Barranquillo, Andrés y Soria Eso pasa Desde Soria arriba A diarios cientos Eso no lo podemos permitir Deberíamos De luchar Porque eso esté bien ¿Sabes? Sí Porque al final Es para todos Para nosotros Para los que vienen Pero también Para los vehículos Porque hay algunos estados Que son Sencillamente lamentables Y a veces Yo me echo las manos A la cabeza Para que no pase nada Porque he visto Algunas cosas Que ojo Pasan muy pocas cosas Para lo que podría pasar No, no pasa nada Para lo que podría pasar Y el ejemplo que tienes Donde tú vives Los sábados De temporada alta Eso puedes encontrar Eso puedes encontrar Y irme a ver la prueba Caminando Yo lo que pediría Es que no se lo perdiesen Que fuesen A verlo No tienes por qué ir A las 8 A la salida Puedes ir a las 9 A las 10 A las 11 A las 12 Que yo creo que estarán Todavía disfrutándose La carrera Para que vean El bonito ambiente Que hay Y sobre todo Animar Y que se note Que el municipio Y sobre todo Gran Canaria Estamos con cualquier Tipo de deporte Y vamos a animar Willy, muchas más gracias Suerte para lo que Te queda por delante Venga, gracias Gracias Y a ustedes como siempre También gracias Terminamos aquí Nuestro deportivo Moeán Con este apartado De la entrevista Y nada Simplemente queda Recordarles esa cita Que viviremos El próximo 23 David Con la media distancia Prueba reina De este Amphi Yalemó En Gran Canaria En su edición 2022 Gracias como siempre A ustedes Por la atención prestada Hasta otra próxima ocasión Adiós